La propuesta formulada por el Presidente de la República en su mensaje el 28 de julio en torno a la realización de un referéndum sigue concitando importantes expectativas no sólo en las filas del oficialismo, sino también en los medios de comunicación que apoyan esta iniciativa. Sin embargo, creo que es menester hacer algunas aclaraciones para entender cuáles son los barreros alcances de un referéndum y cuál es el sentido y finalmente la viabilidad de una medida de esta naturaleza. En nuestro sistema constitucional el referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos pertenece al derecho a la participación política y en consecuencia sólo puede ser esgrimido por los propios ciudadanos a través de la recolección de un conjunto de firmas de adherentes que en número del 10% del total de la masa electoral puede plantear medidas que se transforman en leyes o en caso contrario derogar algunas leyes existentes. Quede claro entonces de que estamos ante un derecho de los ciudadanos, una iniciativa popular y no como algunos creen una propuesta que pueda ser llevar a cabo por el presidente de la república. Nuestro sistema constitucional no considera un referéndum vertical impulsado desde el poder político porque la lógica de estos referéndums es siempre fortalecer un poder que rápidamente se transforma en autocrático. Paralelamente a ello existe la posibilidad del referéndum como una alternativa a la reforma constitucional pero este es un referéndum que solamente procede como alternativo a la imposibilidad que en el Congreso de la República se dé una mayoría calificada de dos tercios de congresistas. En este caso la constitución ha establecido en su artículo 206 la posibilidad de que ante la renuencia de una minoría a que se cambie la constitución, esta propuesta aprobada en primera instancia por el Congreso con el voto mayoritario pero sin llegar a ser los dos tercios pueda ser consultada en un referéndum y de esa manera convertirse en una verdadera transformación de la constitución. En consecuencia como ustedes verán este es el escenario legal constitucional y por lo tanto no hay muchas posibilidades para que el Presidente de la República pueda ser protagonismo más allá de llenarse la boca con esta propuesta que podrá ser voluntariosa pero que no tiene arraigo en el sistema procedimental que ha establecido nuestra Carta Fundamental. Por eso hay que tener mucho cuidado entre distinguir lo que constituye un método, un mecanismo para levantar popularidad de la voluntad cabal, definitiva y cierta de producir una transformación que todos los peruanos sin duda deseamos.